Comentamos que el Banco Central de Reserva destacó las proyecciones de crecimiento económico que presentó el Fondo Monetario Internacional para El Salvador, que consideran posición al país con una de las economías más dinámicas de la región. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en su proyección de este día, nos da un 9% de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Según el Fondo Monetario Internacional, El Salvador tendrá un crecimiento económico del 9% al cierre de este año. Proyección que coincide con lo previsto por el Banco Central de Reserva. El presidente del BCR dice que son varios los impulsores del mejoramiento en la economía salvadoreña. El principal impulsor es la vacunación, el sólido proceso de vacunación que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha impulsado. El gobierno está comprometido con mejorar las condiciones del país mediante la inversión pública en proyectos altamente estratégicos de infraestructura vial, como por ejemplo el periférico Claudia Lars, Gerardo Barrios, la carretera South City. Otro impulsor de este crecimiento económico son las estrategias y políticas de apoyo al desempeño económico. Pese a estas proyecciones, el funcionario dijo que aún no se ha concretado el acuerdo financiero con el FMI por 1.300 millones de dólares, pero asegura que continúan las negociaciones. Tal como lo comentó hace dos semanas Jerry Rice, que es el vocero del FMI, estamos en negociaciones, nosotros esperamos que se cierren lo más pronto posible, eso es muy beneficioso para el país y nos respalda obviamente estas buenas estrategias y las políticas públicas que ha impulsado el presidente para poder recuperar la economía y que hoy el salvadoreño puede verlas. En cuanto a las remesas, dijo que aumentaron más del 31% respecto al año anterior, lo que genera más consumo por parte de los salvadoreños y se traduce en mayor recaudación tributaria. Las remesas familiares que al mes de septiembre acumulan 5.485 millones de dólares, creciendo un 31.1% si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. La recaudación tributaria de enero a agosto de este año ha aumentado un 29.1%. El titular del Banco Central de Reserva reafirmó que debido a las acciones implementadas en el proceso de recuperación económica, a la fecha se han logrado rescatar al 100% los empleos que se habían perdido debido a la pandemia del COVID-19. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.